En la mejor zona de San Cibrao se construirá el complejo Terra Cobalto, un conjunto residencial con pisos y áticos de uno y dos dormitorios, edificados con materiales de primera calidad, con vistas privilegiadas al mar y a la montaña, y provistos de zonas adjardinadas y piscinas. El complejo incluirá también un hotel de gran capacidad, acondicionado para convenciones y eventos, y dotado de todo tipo de servicios para el turismo de calidad. Y todo ello frente al mar, sin ruidos, destinado a turistas de primera categoría. Terra Cobalto, por entorno y por su concepto residencial, es una opción inmejorable por la calidad. Terra Cobalto, por entorno y por su concepto residencial, Terra Cobalto, por entorno y por su concepto residencial, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.